Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo La torre Yo soy La espada que guarda el caudal Tuve el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La carganta que ansío mojar que temo ahogar de amor igual Estes céus me van a sacar Dices tú mi tesoro basta con mirar tuyo ser tuyo ser tuyo ser Tuve el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar La carganta que ansío mojar que temo ahogar de amor de amor tuyo ser tuyo ser tuyo ser